Continuamos, aquí estamos con Luis Magliano, hombre de Cabaña Pilagá. Primero, un placer encontrarle, me imagino que disfrutando este día en Palermo. Sí, la verdad que es excepcional, un día muy lindo y bueno, disfrutando de todo el polo. Bueno, ustedes están acompañando al equipo de la Albertina Abu Dhabi. Imagino que las dos marcas, por decirlo de alguna forma, tanto la Albertina como ustedes, comparten muchos valores junto al polo, ¿no? Sí, la verdad que fue lo primero que vimos en este equipo y además de cuando pensamos en compartir algo, lo primero que dijimos es que compartimos y realmente lo que compartimos son valores, la humildad, el sacrificio, la excelencia, el trabajo en equipo, que son valores que compartimos y estamos convencidos que son los valores que dirigen nuestro trabajo en común y creo que lo vemos en el polo, sobre todo en cada una de las cosas que hacemos juntos, ¿no? Si hablamos de ganadería y de polo, también comparten muchos valores desde el campo, desde el trabajo en equipo, como decíamos, y además el día a día de una Argentina que sigue saliendo a flote. Sí, nosotros desde nuestra actividad parecemos, en algunas cosas nos vemos muy similares en el hecho del trabajo sacrificado, de levantarse temprano en el campo, de la actividad que tienen en el caso del polo los peticeros para nosotros son nuestros cabañeros, que son el verdadero valor de los tanics, son los que nos permiten en el caso nuestro de la cabaña mostrarnos a nosotros que en realidad usufructuamos el éxito de ese sacrificio de esa gente que para nosotros es lo más valorable que tenemos. Y creo que en el polo también pasa lo mismo y por eso apostamos a la Albertina porque vemos en ellos también mucho de esto y que sabemos que lo más importante es la gente, más que los animales, más que cualquier otra cosa, es el verdadero valor de la gente. La última, Luis. En base a la gente precisamente sabemos que la idea de ustedes es un plan a largo plazo junto al polo y junto a la Albertina. Sí, por supuesto. Nuestra apuesta también es, como nosotros, a un equipo joven que empieza, que está armando su camino y bueno, que lo vemos con un gran futuro. Y esa es nuestra apuesta. Luis, felicitaciones y bueno, nos veremos en el próximo partido. Sí, seguramente. Y esperemos que se den los resultados que es lo que todos estamos esperando. Muchas gracias. Gracias.